¡Suscríbete al canal! Estamos aparentemente ahora un poquito de actualidad y de nuestras cosas, sin olvidarnos, eso sí, de ser las señoras más fresquitas de este lado de internet, aparentemente, porque han bajado las temperaturas, hemos dejado de vivir en una literal caldera. No sé cómo va la situación por ahí, yo tengo 28 grados aquí ahora, ayer a estas horas tenía 40 ya casi, así que... It's good. Fresquitas pero no mucho. Fresquitas pero no mucho, quiero decir, estamos fresquitas y somos un poco frescas en veces, pero... It's okay, 21 grados, madre mía. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Bueno, pues eso. Yo tengo la habitación a 29 grados pero porque me está dando todo el sol de la mañana. Ah, bueno, claro. Abría mi ventana. Por la tarde. Qué movida. A mí me da luego por la tarde, esa es la movida fea. Luego por la tarde. Ah, os da el sol, ¿no es tuanis en modo cuando bajáis todas las persianas como si fuerais vampiros? Sí, pero... Y por Dios, bajad las persianas. No, 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 siempre lo es que las bajo. Pero es que luego da igual, mi casa está mal aislada, entonces pues entra todo, entra todo. Para el caso, esto no es un programa sobre construcción de casas porque no somos, no tenemos la cosa para hacer casas. La arquitectura, diseño de interiores. Sí, eso, no tenemos la cosa para hacer dinero y yo creo que el dinero es un factor importante también. Pero nos hemos reunido hoy aquí, este excelente grupo de señoras, para hablar de nuestras cosas. Así que voy a presentar al estuplendo plantel de señoras, con el que me he reunido hoy aquí. Empezamos con nuestro ajolote favorito, Ilargui. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Estoy con un ventilador, me siento como en un videoclip de Selin Dion, o sea que bastante guay por esa parte. Muy bien, muy bien. Yo también tengo el ventilador enchufándome a la cara. Sí, se os nota, sobre todo por los papeles que están ahí. Ah, sí, cierto. Sí, sí, la visión de los cositas ahí ondeando es pura fantasía. Es cósmico, es cósmico, es maravilloso. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Estoy contando los días para agosto, no te voy a mentir, agosto, el mes de los autónomos. ¿Ok? ¿Ok? ¿It's ok, I guess? Sí, sí. It's ok, it's ok. Bien, 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 bien. Bueno, también tenemos a Darkor, cuyos posis están haciendo una maravillosa y preciosa danza, como su pelo. Claro, claro, tengo el pelo cortito, entonces claro, no es como antes. Es que tampoco me ondeaba mucho, pero bueno. Tenía un mechoncillo por ahí, sí. Sí, tengo ahí un mechoncillo porque lo he cortado bien cortito. Bien. Estaba bien porque me lo estaba cortando y pensando, bueno, cuando llegue el invierno me lo voy a cortar mucho, mucho más para que quede a X longitud. Se me ha secado y el pelo está a la X longitud que pensaba. ¡Guau! Lo mismo no cambio de peinado. ¡Guau! Tremendo, tremendo. También tenemos a Kele con nosotras. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Trabajando anillo, como siempre. ¿Tu espalda cómo anda? ¿Seguimos preocupadas por ese asunto? Dentro de un rato supongo que me levantaré, si no lo veis porque solo audio, pero a lo mejor me levanto como una nonagenaria. Pero eso, o sea, puedo andar, no lloro, ya no lloro, ya no sufro, pero estamos trabajando en ello. Siempre hay que trabajar en ello. Siempre hay que trabajar en ello, exactamente, exactamente. Y también tenemos con nosotros a Paula, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Hola. Pues bien, yo un poco de resaca emocional porque he tenido un par de semanas bastante heavys. Bueno, ya lo puedo decir porque para cuando salga esto ya habré dado preaviso en la empresa, pero básicamente me han cogido en un curro nuevo. Así que estoy muy contenta porque es muy duro buscar trabajo, o sea, he estado en varios procesos de selección a la vez, entrevistas todas las semanas, varias pruebas técnicas, no sé qué. Y al final alguien se ha venido a ofrecerme algo que está bien y ha sido como, vale, ya está. Dale, Carla. Dale, Carla. Sí. Entonces, eso. Y un poco cansada también porque esta noche ha hecho un calor de morirse. O sea, yo soy una persona que aguanta relativamente bien el calor y normalmente duermo con la ventana abierta en verano y tal y bien. Y he tenido que cerrar toda la casa, mi casa es pequeñita, y poner el aire acondicionado porque era insoportable, de verdad. O sea, que yo el aire acondicionado lo uso lo mínimo posible. Pues es que no había manera. Ha sido lamentable. Esta ola de calor ha sido lamentable. Y es la primera. Ya, ya, ya. Nada, yo este verano creo que me voy a ir a algún país del cono sur, que se está muy bien, que es invierno, se está de puta madre. Que le jodan al calor. No puedo más. Que le jodan. Yo tengo que decir que ahora entra una brisita fresquita por la ventana y se está bien. Y tengo toda la casa abierta y se está bien. Pero ayer era imposible. Aquí confirmo también que está entrando brisita. O sea, quiero decir, ayer, ayer, así, sábado, teníamos casi 38 grados a las once y pico de la mañana. O sea, quiero decirte, ahora tengo 28. Es una diferencia considerable. Estoy de puta madre. He bajado a la calle y la perra no se me ha derretido por el camino. Ay, qué mona. Pobrecita mía. Sí, es muy curioso lo de los animales. Mi gato que está siempre en casa por el jardín y tal, salgo de vez en cuando a ver qué está haciendo y cada vez está en una zona del jardín diferente según donde esté la sombra. Como ha pegado a los setos en un lado, luego en otro sitio ahí pegado a la piscina, aunque claro, la piscina es el que también está fresquito. Es lo contrario a los girasoles, tu gato. Cien por cien, cien por cien. Bueno, y yo soy Meren, vuestra presentadora, que a lo mejor casi no tenéis presentadora porque, Dios mío, el puto calor que ha hecho. O sea, creo, os juro que pensaba que me arrancaba la piel a tiras. No podía más. La existencia solamente me hacía sudar. Entonces, ha sido muy lamentable esto. Y bueno, nos hemos reunido hoy aquí este comité especial de expertas en el mundo de los videojuegos. ¿Cojas eso con pinzas? Bueno, no, con pinzas no, porque también sí, somos expertas de lo nuestro. Porque vamos a hablar del E3. Es el classic programa del E3, pero que este año es el no E3 porque Jehoff ha decidido ponerle la etiqueta Summer Game Fest a todo, aunque no sea Summer Game Fest. Jehoff, eso no se hace, está feo, está regular. No es Summer, tío, es primadera. Exacto. Es verdad. Que todos tenemos en el imaginario que junio, ya verano, no sé qué, perdona, hasta el día 21 no hay. Pero a ver, es que no lo tenéis en cuenta. Vale, Meren, mete corte, que no hemos dicho que hemos jugado. Es verdad, es verdad. Y estoy tratando de subirlo y hablar al mismo tiempo y no me da. Bueno, y antes de meternos en barrena con todo esto, se me había olvidado el tema de decir a lo que hemos jugado. Pero porque en mi cabeza, y esto lo habíamos dicho y era súper espectacular, pero no. Estabas deseando hablar de Jehoff y de Summer Game Fest, no lo niegues. Estoy deseando sacar la chuleta que para un año que me hago chuleta, tío. Y no tengo que estar recurriendo a cosas. Pero no, ahora sí. Bueno, señora, es que a mi juego esto es este mes. Y ajolote, empiezo contigo. Pues mira, me he hecho aquí una lista, como siempre. Voy a ir de menos a más. Lo que menos he jugado a lo que más he jugado. Ojo. He estado jugando al Triangle Strategy. Lo tengo casi, casi, casi a punto de acabar. Pero como buen RPG que está a punto de acabar, pues lo dejas ahí, postergas, la finalización del producto. Me está gustando mucho. Atacada con tantas verdades. Atacadísima, atacadísima. Me está gustando un montón. El prota es un rayito de sol y lo adoro. Y está siendo un viaje maravilloso. Seguí jugando al hack. Pero llegué al primer boss y recordé que este juego lo que hace es pegarte unas hostias del copón. Te mata a los personajes de un golpe. Entonces, básicamente, luchar contra el boss es estar tirando objetos todo el rato. Y me aburre bastante el rollo. Entonces, hasta que recupere la motivación, pues ahí lo tengo. He jugado a la demo del Fire Emblem Three Hopes. Que es el musou este que han sacado de spin-off. Spin-off, intercuela, una cosa ahí un poquito extraña. Pero estoy muy contenta de que este juego exista. Ya por fin le he cogido el truco. He terminado la demo con los ciervos dorados. Y ahora me he puesto con los leones. Porque son una cosita preciosita. Y nada, muy contenta de que este juego exista también. Sale la semana que viene, si mal no recuerdo. Y me viene muy bien. Jueguito fresquito de apagar el cerebro en verano. He seguido jugando al Curset Treasure, que ya lo mencioné el mes pasado. Lo tengo casi a punto de acabar. Pero es un juego de estos que cuando llegas al final se vuelve infumable y se vuelve súper difícil. Entonces, lo que estoy haciendo es empezar el juego desde cero. Y ver a los monigotes morir, que es lo que me da a mí Happy Chemicals y me hace sentirme contenta. Y luego me he instalado un juego de estos, un clicker, un idel. No sé si la gente está familiarizada con el juego que le está poniendo cara de disgust. Estoy en la... Es el puto cookie clicker. No, no es el cookie clicker. Es un juego de la casa. Es un juego español. Se llama Idel Slayer. Y está para móviles y está para Steam. Tiene crossplay. Entonces lo puedes jugar en la nube, tanto en el móvil y en el ordenador. Lo cual potencia lo que es la sensación de droguita. Y nada, tiene así un rayito pixel art, RPG. Está chulo. O sea, a mí me está satisfaciendo bastante. De hecho, me lo he instalado en el ordenador para jugar mientras grabamos. Pero creo que no puedo mantener la atención en tus sitios a la vez. O sea, que creo que me he salvado. Y eso, Idel Slayer se llama. No sé si lo he mencionado. De esa compañía, porque hay una... Si es la compañía que yo creo española que hace Idels. Tienen también uno que se llama Idel Supermarket o algo así. Que me pegué tres mentas viciadas hace un par de años. Suena bastante perrangano también, la verdad. Sí, es de llevar un mercabrona. ¡Uf, mercabrona! Qué rico, qué rico. Sí. Maravilloso, maravilloso. ¿Se llama así? ¿Se llama así el... No, eso lo he dicho yo, pero... Ojalá. Es que creo que el estudio es valenciano, entonces en mi mente es un mercabrona. Tremendo. Me he ido a bajar el Idel Slayer y ya me lo bajé. Ah, es verdad, Jolín. Si salió en 2020. Madre mía. Pues sí, pues me lo estoy fumando bastante ricamente, la verdad. Estoy contenta. Tremendo. Tremendo. Y ya estaría. Vaya fantasía. Sí, sí. Vaya fantasía. Juego a mazo cosas. Juego a mogollón, ¿eh? Juego a mogollón. Madre mía. Bueno, le voy a decir, yo juego bastante también. La cosa es talentar. Pero bueno. Darkor, compañera. ¿Tú cómo vas? Yo he jugado a... Hay que sacar cosas a producción y otras cosas que hay en producción se rompen. El adulting, básicamente, sí. Sí, entonces no he tenido unas semanas muy de jugar, así que he jugado dos cosas y han sido prácticamente esta semana. Una ha sido el Rono Ross, que he seguido con él, que estoy en el bastón Dragonia. Ah, sí. Y yo no sé si es que voy mamadísima o qué, pero estoy todo el rato con combate automático prácticamente. Y bueno. Pues, puede que vayas mamadísima, porque yo en el Ford Dragonia, a ver, tampoco es que fuera sobrada, pero algún bicho es que me costaba. No, no sé qué tal. Entonces, eso. Y nada, también descubrí el otro día que me había saltado parte del tutorial. Muy bien. ¡Olé! Fantástico. Pero, aún así, creo que, bueno, se nota que esto venía con un manual de instrucciones o algo que no hay, porque, por ejemplo, tengo que mirarme cuáles son los colores, cómo van, cada quien gana a quien, que dices más o menos amarillo va a ganar rojo y cosas así, pero claro, es como... Es azul y rojo se destruyen mutuamente, amarillo y verde se destruyen mutuamente y blanco y negro se destruyen mutuamente y ya está. Tremendo. Es como un contentillo. O sea, no es como los Pokémon. Lo estaba haciendo mal, entonces. No es como los Pokémon. No es en plan, el rojo gana al agua y el agua es débil contra el rojo, no. El rojo y el azul son fuertes entre sí los dos. Vamos, es como el Pokémon Dragón. ¿Ahí ves? Sí, más o menos. O sea, en Golden Sun pasa lo mismo, Mercurio y Marte son opuestos entre sí y Venus y Júpiter también. Y se hacen mucho daño, o sea, uno azul hace mucho daño a un rojo y un rojo hace mucho daño a un azul. En Corocross. Tío, qué movida. What a movida. Vale, y luego, otra cosa que no me ha quedado, Lara, de los elementos los puedes usar una vez por combate. Sí, solo una vez por combate, salvo que sean fungibles. Si son fungibles, los puedes usar todas las veces que quieras. Fungibles, palabra maldita ahora mismo para mí, ¿eh? Pero súper maldita. Yo también estoy pensando lo... Consumibles. Sí, sí. En plan... Sí, sí, las píldoras que me aparece un por cinco. Exacto, exacto. Vale, entonces me parece una mierda de sistema que solamente puedes hacer hurto y habilidades especiales una vez, sinceramente. Claro, eso puedes hacer una vez. Lo que pasa es que, por ejemplo, hurto tiene un índice de éxito muchísimo más alto que a lo mejor, por ejemplo, en un Final Fantasy. Porque casi el 90% de las veces que lo usa robas algo interesante, incluso aunque sea contra un jefe. A veces te va a fallar, pero suele funcionar. Entonces, está hecho de manera que, vale, como solo lo puedes usar una vez, los porcentajes no van a ser muy cabrones, porque entonces no lo usas nunca. Aún así, hay magias que yo no uso nunca, porque intento ir a lo estratégico y decir, voy a bajarles la fuerza, voy a bajarles no sé qué. Y en ese rato el bicho me está reventando. Digo, mira, da igual, le reviento yo ahora. Es que no. Sí. Pasando, tronco. Y nada, y luego he estado jugando al PokerClicker. Sí, guay. He llegado a Yoto, estoy a ver si consigo a los perretes. Y juego, juego, puedo cambiar de región. Y ayer me, bueno, me pasé. Dura media hora la demo de Koa de Fight Spirit Osmara. Y tiene muy buena pinta y le tengo muchas ganas al juego. A ver, así que nada, a ver si sale. Qué guapo. Es verdad, con eso quiero hacer un inciso de que está disponible la demo del Cult of the Lamb, que es un juego que tiene muy buena pinta, que me apetece muchísimo. Es la secta Cookie. La secta Cookie. This game ha sido diseñado para mí, y aún no he probado la demo, pero me apetece muchísimo y quería hacer la mención de descargaros la demo o mirad el trailer, porque está increíble. Es buenísimo. Yes, please. Please do it. Cult of the Lamb. El culto del cordero, está increíble. El culto del cordero, mirar el cordero, precioso. Está guapísimo. Está guapísimo. Bueno, Kele, compañera, amiga. Vale, a ver, primero vamos con lo que yo llamo la mierda de siempre, porque yo soy de mierdas de siempre. El original es habitual. El business, usual business, antiguos conocidos, pues típico, a lo mejor los streamings del Pirates of the Trinity 2, Deathfire. Yo no recuerdo un videojuego en el que yo estuviera tan dispersa, en el que me sudara tanto la historia principal. Me suda. I don't give a fuck. Me está dando igual tu movida. Literal. No, tienes que ir a esta isla para avanzar porque estás buscando un dios que va a arrasar con todo, pero es que me interesan las movidas comerciales de estas dos personas. Y me voy por ahí de islita y me dicen, vete a esta isla a llevar un paquete. Y yo, ok, voy a hacer el cartero comercial. Bueno, es que en esta isla está creciendo normalmente un coral y un no sé qué. Y ahí está la dungeon en el fondo del mar. Y cuando me dan la misión me atacan druidas furros y yo. Fantástico. Vamos de juego. Me importa tres pincos la historia principal. Quiero irme por ahí con mi barco, con mis marineros, a ver qué me da la vida, a ver qué me da la mar. Que le cuando llegue al jefe final va a ser el meme este de, no sé quién sos, pero te voy a cagar a piñas. Pues yo soy carnicero, dame un bife. Pues esa, pues eso soy yo, pues. Y para dispersa. Y a qué puede jugar cuando estoy en un sofá con una mantita eléctrica luchando por tener la posición correcta para no llorar. Obviamente Slade Spire. Es que lo sabía, es que lo sabía. Mucho Slade Spire. Es que el día que me puse el juego en el móvil. Qué día. La, la, sí, ese plan. Qué le arrepintiéndose de decisiones que fueron tomadas. No me arrepiento. Pero, joder. No, 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 no. O sea. Dani está enganchado. Dani está ahora intentando pasárselo con el personaje secreto que te dan al final. Es que ese personaje, es que ese personaje. Él lo odia, dice que no le gusta nada. Con eso, es que espiarle mucho el tranquillo y la cosa es, el primer personaje también funciona, un parecido así, que juega mucho al riesgo, a pegar mucho y perder mucha vida. O sea, pero el riesgo del personaje secreto, no me pongo a ser un personaje que pueda arriesgar mucho siendo tan de papel. Dani dice que el problema principal que tiene él con ese personaje no es que sea una estrategia complicada, sino que le aburre. Que después de haber jugado con el personaje 3, que era súper divertido para él, el 4. El personaje 3 es Dios. El 4 le parece, ya que es el personaje final y el que me das como premio por haber llegado hasta aquí, debería ser más divertido que los anteriores. Dice que le resulta aburrido y no le gusta. Esa es su hot taco. Yo no lo he jugado. Tipo, siempre que me salen los ascensos diarios, son como retos random que te da el juego cada día con un personaje y con normas distintas. Pues cada vez que me sale el ascenso diario con el cuarto personaje me lo salgo, digo. Pero eso, jugándolo un montón. Y es que estoy ahora con lo que son las ascensiones, que es pasarte de nuevo el juego a la RAM y cada vez te pasas el ascenso te dan una dificultad extra. Ahí estamos trabajando en ello, con los tres personajes porque paso del cuarto. ¿Ves? Tomazo del cuarto. Luego, antes de que me diera toda la fantasía de la espalda, porque me quité un poco de Warbu, pude jugar un poquito de nuevo más al Nocturne y me pasé a un jefe mítico que es Moth. Y dirás, ¿por qué es jefe mítico? Porque es el jefe que, depende de cómo se levante, te deja jugar o decide jugar él solo. Ok. Dices, ¿cómo haces eso? Pues porque tiene una habilidad por la que se puede multiplicar turnos. Y como le da y por multiplicarse turnos, tú te quedas así, viendo cómo pelea el solo. Gracias, lo odio. No, no es un gracias, lo odio. Es la habilidad que más odio en todo el juego. Odio esas cosas. Es lamentable. Es un gracias, lo odio, porque encima es como absorbe 25.000 elementos y yo, pues, muy bien. Y, finalmente, de una cosa que hablaré y debería salir a la web cuando salga este podcast. Devolver lo ha vuelto a hacer con Carsark. Con este juego que le ayudó también con Nereal y con un señor que se llama Nikolai Trosysky. Perdón por el apellido, mis disculpas, señor. Que es un juego en el que tú ayudas a alguien a trampear y a robarle dinero a franceses tijos del siglo XVIII. Sounds like a plan to me. O sea, iba a decir, robar dinero está bien, pero ¿robar dinero a franceses tijos? Jugando a las cartas, o sea... Jugando a las cartas, tío. Living your life. Está muy bien, es mucho de intriga y de picaresca de 25.000 euros y 25.000 giros y trampas. Pero me quiero quejar de una cosa. Las jugadoras de Steam que utilizan mando de PlayStation 4 existen. No me sé los controles de la Xbox 360. No me sé los colores en las disposiciones. Y digo, bueno, pero una forma de cambiarlo. ¡No! Una de mis notas, porque en este juego tienes que tomar mazonotas, era la X arriba, la Y a este lado, la A y la B. Porque yo no me lo sé. Y te lo ponen así. Y hay ciertos juegos que son Quick Time Events y yo... ¡Ay, no me sé el botón! Ya. Eso pasa en algunos juegos. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado recientemente también. Y eso, pero por lo demás, muy bien. Aun poniéndome la dificultad más fácil, porque lo único que hace la dificultad más fácil es que tarde más en coscarse, siga teniendo su truquillo, su truco de almendruco. Pero está muy bien. Si os gusta también aprender cómo se trampean las cartas, si os gustan las historias así de intriga y demás, y sobre todo os gusta robarle el dinero a los franceses, pijos, casa, que es vuestro videojuego, que encima dura poquito. Yo porque necesitaba echar 25 horas en los tutoriales, pero si tenéis una mínima habilidad en 10 horas, os lo habéis fumado. ¡Guau! Jogos de 10 horas, qué maravilla. Jogos de 10 horas, qué fantasía, sí, sí, sí. Qué fantasía. Y yo hasta aquí puedo leer. Guapísimo, guapísimo. Bueno, Paula. Pues he jugado poquita cosa. He jugado poquita cosa, porque no he tenido como nada, así que digo, guau, cuánto me apetece jugar a esto. Y tengo el Siberia 3, que estoy como en la fase final, que me faltará resolver dos puzles, pero es que me da una chapa que te cagas. Y estoy así en plan entre ponerme a hacerlo o mirarlo en YouTube y ya está. Así que estoy en ese punto. Porque es que... A veces ocurre. Es que sé que me voy a atascar haciendo esos puzles y los voy a mirar en YouTube y los voy a hacer en el juego, pero va a ser como súper poco satisfactorio igualmente. Entonces, no sé, un poco así. Luego, he estado jugando con Dani al DLC de Outerwise, porque como lo jugamos en Game Pass, y el Game Pass es con su cuenta, yo jugué el juego en mi ordenador, luego él lo jugó en el suyo, y entonces cuando empiezas con la misma cuenta, una partida, se te borra la anterior. Entonces, hasta que él no ha acabado el juego y tenía todo descubierto, lo que tenía descubierto yo y todo eso, no queríamos jugar el DLC, porque el DLC, según a qué altura del juego te lo pases, te desvela más lore o menos, para no spoilearte cosas del juego. Claro. Entonces, eso. Y lo hemos empezado y todavía nos queda, pero... Ay, perdón. Pero muy bonito. O sea, es difícil hablar de este juego porque no puedes decir nada, porque cualquier cosa que digas lo arruina. Pero bueno, simplemente te diría que el DLC me parece que es muy inteligente porque utiliza mecánicas que ya estaban en el juego base, pero no se empleaban así. O sea, tú, ejemplo, durante todo el juego llevas una linterna y la linterna durante el juego base sirve para iluminar cuando no ves. Pues en el DLC es una mecánica. O sea, sirve la luz de tu linterna, sirve para activar interruptores y cosas así, ¿no? O sea, todos son mecánicas que se basan en la luz, en la presencia o ausencia de luz, que es algo que en el juego base no se había empleado, aunque existía la linterna y obviamente existía la luz, ¿no? Y me parece súper interesante porque me fascina cómo este juego no deja de hacer cosas súper nuevas para ti como jugador, pero súper coherentes y que tienen todo el sentido. En plan, claro, es que llevas una linterna, o sea... Y de pronto te metes en esa dinámica de jugar con la luz y es súper natural, súper orgánico, porque ya sabes cómo funciona tu linterna y ya sabes cómo funciona la luz en el juego, ¿no? Entonces está muy, muy guay. Luego también es interesante porque el tono del DLC es bastante distinto. Así como todo el juego es bastante existencialista, pero siempre sin alejarse de la ciencia ficción, el DLC tiene un tono más fantasía y más onírico que me gusta un montón. Tiene un rollo así un poco... Sí, es onírico y es súper chulo. De hecho, me consta que hay un trozo en el que da miedo y me lo estoy viendo venir porque ya me imagino por qué da miedo. O sea, es que toda la atmósfera es súper extraña. Es una atmósfera como alienígena, pero alienígena no en el sentido ciencia ficción, sino en el sentido mundos oníricos y extraños que no sabes cómo funcionan, no sabes qué está pasando ahí, pero estás ahí como un... una criatura súper débil ahí en medio de esa fantasía, ¿no? Y está muy, muy chulo. En plan de LOL, ¿qué hago aquí? LOL, ¿qué hago aquí? Literal. En plan, ¿por qué me he metido aquí? Esa es una sensación... Es que es un juego que consigue generar una sensación abrumadora todo el rato con todo lo que hace. Porque tú eres un insecto en la inmensidad y es súper chulo. Lo hace muy, muy, muy bien. Muy bien. Y eso, por un lado, ¿y qué más has estado jugando? Ah, y bueno, he empezado los streamings de Chrono Trigger. Que me están dando una muchísima joy. Me están dando muchísima joy porque me encanta ese juego. No me voy a cansar de él nunca. Y la gente está muy, muy invested y ahí con... No sé, está divertido jugarlo y comentarlo con la gente a la vez. Y contando anécdotas de, guau, pues yo la primera vez que lo jugué me pasó esto y no sé qué. Y muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y ya está. No he jugado nada realmente nuevo aparte del DLC de Loiter Wilds. Y estoy como en un momento de a ver qué juego. Me apetece jugar algo que me dé como mucha... Que sea nuevo y me dé como mucha alegría. Pero no me decido. No sé qué empezar. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, me ha pasado. Yo tengo poca cosa más allá de los streamings de Todas Gamers que ha sido el Niño del Palo featuring Caloret. Me encanta. Me encanta el monte del Niño del Palo, me flipa. Sí, es que es el Niño del Palo va al calzón, es el Niño del Palo va a ver al novio, etc. Entonces, pues bueno. Es maravilloso. Es maravilloso. El Breath of the Wild, eso. Por otro, el Yakuza 0, que la historia está avanzando a pasos agigantados. Yo estoy ahí. Las secundarias que le den. Yo quiero saber qué está pasando con estos dos. Es muy intenso todo. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre no darle secundarias? ¿Cómo se te cree? Quiero decir, tengo la partida del streaming y tengo la mía. En la mía seguramente le echaré 200 horas. La del streaming, pues bueno, un poco menos. Que hay que avanzar y tal. Yo me quedaría todo el rato haciendo secundarias, pero de vez en cuando te salta alguna y es en plan, pues la hacemos. Y luego empezamos el Castlevania Symphony of the Night, que cremita, tremendo jugardo, tremendo castellano también. Buenísimo. En streaming nos pasamos el otro día tres jefes así, pim, pam, pum. ¡Oh! ¡Gole! Tres jefes ahí para abajo. Luego, literal, hicimos el meme de nos hemos quedado sin cena. Porque tiré un pavo y el pavo y había un esqueleto delante y el esqueleto dijo, pues te le trincho a ti y me mató. Así que fue lamentable, fue lamentable. Y luego está jugando a Pokémon Esmeralda, que ya me pasé el último gimnasio y me quedé de ir a la liga Pokémon. Pero tengo que cambiar todo el equipo según el consejo de mi señora. Porque estaba un poco como desequilibrado. La liga Pokémon no se hace así. La liga Pokémon se hace con el Pokémon que tengas más cheto y 70 ultrapociones y se tira para adelante. Y se tira para adelante. En esta casa se solean los gimnasios. No, ya no. Esta vez no. He decidido tomármelo con calma. Lo que pasa es que, bueno, ha sido distinto. No sé cuántas horas llevaré jugadas a la Esmeralda, tío. Mogollón. Yo qué sé. Un chingo. Y luego he empezado el Bloodborne. ¡Oh, wow! Fantástico. La experiencia Bloodborne. Que yo me quedé al principio. Jugué hace como 4 o 5 años. Me quedé al principio del juego y dije, buah, pues esta no es mi mierda. Resulta que ahora ya me he pasado a la Vicaria Melia y estoy en plan de, buah, soy la hostia. Ese juego es como, bueno, yo es que no lo he jugado. Lo he visto jugar, pero lo he visto jugar en plan entero. Es como, me estoy enfadando mucho. Este juego es imposible. Y de repente te sale algo bien y es de, soy Dios. Soy Dios. Sí, sí, sí. Literalmente es eso. Literalmente es eso. Nada me puede parar. Me lo estoy gozando. Si eres fan para nada, te puede parar. O sea, me lo estoy gozando, me lo estoy gozando bien con esto. O sea, las peleas con los jefes son satisfactorias, tío. Cuando te salen bien, son súper satisfactorias. Cuando te salen mal es en plan, bueno, esto era previsible, ¿sabes? Cuando te mata un señor en una esquina que su RNG dice, ja, y tú, ja. Y te mata, pues es decir, que es un 3.000% de satisfacción el 1% de las veces. Exacto. Exacto. Habéis visto el vídeo ese del ring, que es graciosísimo. Que está un señor peleándose contra un jefe o miniboss a caballo en un campo abierto. Y está el miniboss a punto de caramelo, pero el personaje también está como a punto de caramelo, pero a los dos les queda poquitísimo de vida. Y entonces, en eso que se pone como en un rincón de la cámara el protagonista enfocando al jefe al fondo y le llega por un ladito un pavo con una antorcha y le hace plof y lo mata. Yo en ese instante vendo la PS5 y me dedico a la vida monatal. Es que es súper cómico porque llega un señor así medio zombi, vestido de campesino con una antorcha y está ahí. Eso cuando pasa es en plan de, bro, bro. Entonces, pues nada, esa experiencia también la he vivido yo en Bloodborne con los aldeanos que llegan, de repente te sale uno y vete tú a saber dónde estás, te da con la antorcha y dices tú, pero cabrón, ¿de dónde has salido? Y entonces, pues nada, esa está siendo la True Bloodborne Experience. Me parece súper cómico golpear con la antorcha, me parece súper cómico. Sí, sí, o sea, es increíble. Y eso, me lo estoy gozando tremendo y ya está, no he jugado nada más. He jugado a ser adulta, pero no me mola el 0 de 10. El gameplay es bastante cuestionable. Sí, el gameplay es una mierda, sinceramente. Hay mucha disonancia ludonarrativa en la vida adulta. Sí, no. Y la recompensa, quiero decir, la experiencia y tal, no subes tanto de nivel ni nada. En fin, para el caso, esto es el especial E3, es el especial de hablar, de sacar la lista y hablar de cosas. Entonces, let me tell you cómo lo vamos a hacer. Vamos a intentar hacer un repaso más o menos de lo que nos acordemos, porque el E3 para mí, el no E3 ocurrió como hace un año, en realidad fue la semana pasada, pero para mí ocurrió hace un año aproximadamente. Entonces, sacamos las chuletas, comentamos un poco y ya luego desbarramos. Como siempre, como nos suele gustar hacer en estos programas. Así que, yo que tengo apuntadas aquí dos, porque fueron las dos que hice yo, y tengo apuntados un número considerable de juegos. Porque empezamos con el jueves, presentación de EGO, del Summer Game Fest, etc. El abuso del... ¡De World Premiere! ¡De los World Premiers! World Premiers, y luego lo de Devolver. Entonces, vamos a empezar con el Summer Game Fest, lo que es el event, y luego con lo de Devolver, que Devolver, un besito para ellos, espero que estén hidratados, etc. Tremenda cosa que se hicieron. Entonces... Devolver con... Sí, no, perdón. No, nada. Didi Didercore. No, nada, que Devolver con Suda51. Sí, sí. Todavía más. Sí, es que fue amazing. Fue amazing lo de Devolver. Fue amazing. Entonces, la presentación de Jeov estuvo bien, quiero decir, estuvo bien, estuvo equilibrada, abusó un poquito de los World Premiers en casi todos, Jeov, no es la palabra que crees que significa. Pero hubo cosas interesantes. Hubo mucha cosa de terror, mucho shooter en primera persona, casi todo ciencia ficción, etc. Pero hubo cositas interesantes. Me apunté yo cosas, luego se me han olvidado la mitad de lo que iba, pero yo creo que algo me suena. Así que yo voy tirando títulos a ver si suena la campana. El de Alien, que nos baitearon un poco con el tráiler, que es el de Dark Descent, que es el de... Buah, Alien, todo flama y tenéis que escapar de la nave, no sé qué. Y luego resulta que es como un LOL, que vas como por estrategia. Entonces, pues eso fue un poco en plan de LOL decepcionante. Era vista isométrica. A mí es que ese tipo de tráileres, tío, me dan mucho asco. O sea, no me pongas un tráiler de cinemáticas con un motor Unreal, no sé qué, una nave, alguien no sé menos, y me pongas dos segundos de gameplay al final, en plan, no nos gusta nuestro gameplay, no nos gustan nuestras cinemáticas. O sea, entonces no hagas un videojuego, haz una película. Una peli, haz otra peli de Alien, que yo me la veo con todo el gusto. Pero bueno, me di un poco de rabia. Luego, Witchfire, que no me acuerdo de qué era, así que estupendo. Ah, era como el del pueblo zombi. ¿Puede ser? Espérate, vamos a hacer el fact-checking. Hagan el fact-checking. Witchfire. Witchfire. Qué fuego para los que no sepan inglés. Exacto. Este era el de ser el de Assassin's Creed, pero medieval. Un ejemplito. No, es un frenetic que es gerrito de criaturas de pesado. La Día, ok, bro. O sea, es el pueblo zombi. Sí. ¿Es el como que mezcla fantasía medieval y pistolas? Sí, literalmente. Acabo de ver una captura de eso. Que lo llaman el, no sé hablar, heredero espiritual de Painkiller. Yo solo recuerdo que me dio extremadamente igual. Yo no me acuerdo, la verdad. Es que... Yo tengo que decir... Como casi todo en esa conferencia. Tengo que añadir. Yo tengo que decir que este Summer Game Fest ha sido un poquito como cuando Pixar hace lo del ¿Qué pasaría si tus cacerolas tuvieran sentimientos? Pues en este caso es ¿Qué pasaría si en el medievo tuvieran pistolas? Sí. Es que no puedo. Te emborcian así. Te emborcian así. Pero bueno. Luego estaba Forzolís. Que Forzolís me moló. Tenía ahí el rollito este de gestión y cosas. Thrillers de ciencia ficción, quiero decir, me lo voy a meter. Cosas espaciales. Se viene a casa conmigo. Entonces, pues ese me moló bastante. Hagamos un inciso aquí para preguntarnos ¿Qué ha pasado este año con los shooters ambientados en el espacio? Ya. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué todos los desarrolladores han decidido sacar un shooter de terror ambientado en el espacio? Que alguien me lo explique. Tenían de esta gente que creció con Death Space y claro, y entre que juegas a Death Space y tienes la capacidad de desarrollar lo que te flipó, pues pasa un tiempecillo. Ya, y se han juntado todos el mismo año. Sí, o sea. La cosa que también ha hecho Summer Face es juntar como en bloques y te ha puesto todas las de terror espacial en un sitio, todos los de ánimo en otro. Entonces es como, encima me estás sobresaturando y estás, a lo mejor le estás haciendo la jugarreta a esta gente, porque están diciendo, bueno, el tuyo no impacta porque los que tienen al lado son exactamente iguales. Son iguales, eso es totalmente cierto, porque a mí es un género que no me interesa mucho. Entonces es como, estaba cansada, ya digo, sácame algo que sea otro género porque es que estoy ya que no distingo uno del otro. Sí, sí. Pues ese me moló, porque ese es en plan que tiene un poquito de terror, pero no mucho, exploración y tal, y yo dije, esto vamos, mierda, por cierto. Esto me gustó. Luego estaba el de Routine, que era el de la estación, otro, 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 otro ambientado en el espacio, aunque parecería todo que estaba en una estación de metro, por como estaba puesto. Que eso básicamente había robots con muy mal rollo y por lo visto esto se anunció hace como tres o cuatro siglos aproximadamente. Y se flipó muchísimo la gente y se flipó el Jehoff diciendo, wow, mira todo esto. Pero ese también me llamó la atención, la verdad, ese tenía buena pinta. O sea, tiene pinta de ser terror puro y duro y sufrir mogollón, pero chavales, hemos venido aquí a sufrir también. Hemos venido a sufrir al mundo. Un poco, un poco. Exacto. Luego, el de Stormgate, si no me equivoco, creo que también hicieron Bait con el... Jope, con el tráiler. Sí, efectivamente hicieron Bait. Pusieron una cosa súper guapa, tipo esa Sanskrit con... Yo qué sé, eso era una locura. Y resulta que es un poco tipo LOL. Y gratis. Ya. Así que fue en plan, no. A mí que me dices tú, ponme una cinemática, toflama como esto, pues claro que te la compro, joder. Si me dices tú, robar escudos, peleas así, no sé qué, pa'lante. Pero no me parece, o sea, lo de los trailers así me parecía un poco reú, pero fue en plan de, bro, no me hagáis esto, por favor. Es verdad, cien por cien. Entonces, pues bueno, eso me sentó un poco reú, pero bueno. Luego, American Arcadia, que este, me acuerdo, pero porque fue en plan de rompió ya el bloque de terror espacial y movidas así. Porque el color. Y eso estuvo muy guay, que es en plan de show de Truman, en plan tipo show de Truman intentando escapar y todo. Ese estaba chulo, sí. Ese estaba muy guay. El de American Arcadia, y eso me llamó bastante la atención. Ese lo tengo ahí para wishlistear, o sea. Y luego ya viene el bloque ánimo. El Honkai Star Rail, que sigue desarrollándose en el espacio, pero hay colorines. Y señoras maravillosas con espadas y tal, entonces, pues bueno, eso siempre... El blessing impact del espacio. Exacto. Eso siempre está bien por los ojos, chico. Siempre entra muy bien. Entra muy bien, entra muy bien. Luego, el ZZ. Una señora con una masa de 120 kilos. Gracias. Sí. Dale, Carla. Joder, dale, Carla. A quien no le va a gustar. A quien no le va a gustar. Luego, el ZZZ, que no me acuerdo de lo que significaban las tres Zs, pero tenía pinta de ser... Es un juego animu 100%. En el que había furros. Furros. Ya está. Solamente por los furros. Palantísimo. Pero es algo así como... Zero Zen Zone o algo así. Sí, algo así. Es algo así. Que yo, además que me acuerdo que hice la coña en Twitter de... Para poner nombres a juegos animu, abren el diccionario con una letra, tiran un dardo y juntan las tres palabras que han salido. Lo tengo, lo tengo. Tengo el nombre. Zenless Zone Zero. Eso. Zenless Zone Zero. Bueno, yo había dicho más o menos eso, pero cambiado de orden. Sí, es literalmente zona de Zero Chill. Zona de Zero Chill. Sí, zona de Zero Chill. Literal. Zona de Zero Chill. Literalmente. Y nada, es una literación. Las aliteraciones son preciosas. Exacto. Son maravillosas, joder. Son fantásticas. El Honkai y este, el Zero Chill, el juego del Zero Chill. Están desarrollados por Joyoverse. Yo leyendo aquí hoy en inglés macarrónico. Lo siento, no me pidáis más. Y van a salir, van a ser gratuitos y van a salir para, 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 para iOS y para PC en un futuro. Así que, pues bueno, bien, bien. Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Y terminamos con el de Nightingale, que me llamó bastante la atención en plan de, hola, gestiona tu movida de construir una civilización por estos sitios. Y viaja entre mundos con portales y tal. Y yo dije, es tardío, vale, pero con portales. Dámelo. Chico, ¿qué quieres que te diga? Dámelo. Give it to me. O sea, todo se viene bien fuerte a casa. Y para cerrar, y me hizo mucha gracia también, en mención honorífica, al bossmaker del Synthrow. Que me pareció una fantasía cósmica. Así que un besito también para ellos. Espero que, esperemos que estén bien. Y eso es de lo que me acuerdo de la conferencia de Geof. Es que fue, o sea, para mí personalmente fue mucho lirile y poco lirile. Sí, total. Sí. La gente se esperaba cosas en plan, big anuncios. O sea, no me pareció mal a nivel de cómo se hizo, porque ha habido otros años, que la conferencia ha sido insoportable por no saber medir los bloques, ni medir los tiempos, ni nada de dedicar a lo mejor 20 minutos al Call of Duty, que este año también lo hicieron, dedicarle 20 minutos al Call of Duty. Pero al menos metieron trailer y algo de salseo de la cinemática y no la entrevista con los devs. Y yo creo que este año en ese sentido no ha ido mal. Que faltó alguna bomba también, pero es que tuvimos el State of Play unos cuantos días antes y el State of Play dijo, bueno, toma. Aquí tenéis la cosa. ¿Qué no hemos comentado del State of Play? Se comenta. Dale, Carla. Sí, no, a ver. Dale, Darkor. A ver, lo importante del State of Play es que el State sale ya. Correcto. Es verdad. Es maravilla. Tengo una opinión controversia sobre State. Sí, y se confirma remake de Resident Evil 4. Ah, sí. Es verdad, es verdad. En un pueblo europeo. Una unidad de pueblos. Es que me da mucha gracia porque estás en el juego ahí pagando en pesetas y la peña hablando en español y los devs. Transcurre en un pueblo europeo. Ya, es que imagínate que dicen, transcurre en un pueblo español, entonces sí que hay margen para demandarles. Ya. Ya, es que es muy heavy. Pero bueno, también salieron cosas de VR2 que aquí no nos importan. El tal Callisto Protocol, que salió varias veces. El Callisto Protocol, ese no es un poco rip-off de Dead Space, pero en plan súper descarado. Es que creo que uno de los devs es un ex desarrollador del Dead Space. Es que por lo que yo leía a gente que había jugado en Dead Space, era un poco en plan, vale, te dejo mis deberes, pero no te los copies. Literal. Y también otra cosa importante que hubo en el Steel of Play es trailer del Final Fantasy XVI o cómo no me están metiendo en ese barco ni para atrás. No, es lo contrario. A nosotros en casa nos gustó un montón. Es decir, a ver, no me van a meter en ese barco porque la puñaladita y el rollito cínico ya me lo tengo calado, entonces es como no, no voy a volver a colar. Y me da un poco de pereza, pero sí que tiene una pinta que no puede con ella. Ay, estoy bloqueadísima porque cuando vi el trailer dije, ya está. Digo, me suena un montón al The Last Remnant y resulta que hay peña, no sé si son storytellers o no sé qué parte del equipo es del The Last Remnant y me apetece, pero unas barbaridades que flipas. Qué chulo. Y se ve increíble y tiene pinta de que hay politiqueo dramoso maravilloso que es lo que me gusta a mí de un juego de fantasía medieval. Como en el Triángulo de Estratégica. Sí, entonces estoy muy contenta. Sí, tío, los personajes todos los personajes por algún lado. Hay un personaje que es espía, otro personaje que se administra la economía, otro personaje que iba a ser heredero, pero no. Y luego está el niño bonito, luz de mi vida y de mi corazón que le ha metido a todo el marrón de mandar. Me encanta esa mierda. Me encanta esa mierda. Bueno, yo es que todavía tengo que jugar el Final Fantasy XV que mira, ahora que estaba pensando antes en plan, ¿qué juego? ¿Algo que me dé joy? Pues igual, es el momento. Entonces, lo mismo. ¿Algo que te dé joy y Final Fantasy XV? No. Bueno, pero me da joy porque es un rollo que me gusta de juego. Otra cosa es que me haga de llorar, pero a mí me gusta llorar con los juegos. Si no lloro es que me da igual. Total. Yo soy muy llorona. Son muy bonitos. Yo soy muy llorona. Ay. Pues sí, guay. Sí. Más cosas. Más cosas. ¿Qué más cosas sabía? Bueno, luego cuando acabe Darko quiero saber vuestras opiniones del Stray. Ay, el Stray. Eso era. Yo tengo una opinión. Mi opinión es que me mola mucho el juego, pero me gustaría muchísimo más si no fuera Cyberpunk con drones y mierdas y el gato fuera para una ciudad normal haciendo cosas normales con gente normal. Dilo. O sea, yo no quiero jugar con un gato y que me persiga un dron. Yo quiero jugar con un gato y que me persiga un abuelo con una escoba porque es que me hace 10 millones de veces más gracia. ¿Sabes? Y entonces me da bajona porque creo que no lo voy a jugar porque es que los juegos Cyberpunk me dan mucha pereza. No me gusta que me persigan los drones. Ya está. Ya está. El Stray no sé. A ver, me parece una opinión respetable porque es literalmente... Es en plan, por favor, abandona del Cyberpunk. Esto es un mensaje. El costumbrismo está valorado. El Ciberpunk para todos los nerds españoles que hagan un Stray de un gato de un pueblo de Soria. Por favor. Por favor. Es que el Cyberpunk como estética me da mucha pereza. El Cyberpunk como... Yo qué sé. Como narrativa me interesa mucho. En plan, vale, pues como te estoy contando una historia en un futuro inventado o en una realidad alternativa con este no sé qué, la estética va acorde a esto porque va todo junto. Pero, o sea, que un juego vaya de un gato que está Stray y la estética sea Cyberpunk pues es que no me interesa porque no me gusta esa estética en sí. O sea, esa estética para mí en sí no tiene valor porque no me atrae. Entiendo que a alguien que le atraiga obviamente sí, en plan, qué guapo drones, neones. Pero no es mi caso. A mí me gustan más las cosas cotidianas. Entonces me da rabia porque era como, ojo, sería 100% mi mierda si no fuera por que han metido robots. Que es como me la suda en los robots. Ya. Pero bueno. Es algo súper personal también. Sí. No, pero que está bien. O sea, porque yo creo que yo creo que también hay cosas que es en plan... Que por en plan de oh sí, la estética mola un montón pero la estás despojando totalmente de la crítica política que tiene detrás entonces pues se queda como, ojo, entonces a mí me pasa veces con eso porque con Fallout iba a decir no me pasa porque Fallout al fin y al cabo lo tiene de manera un poco residual según que juego pero es un poco en plan bro, que tienes... O sea, esto viene acompañado de todo esto que tienes aquí detrás y que estás opiando de manera sistemática. Entonces yo creo que el problema también me parece que viene por eso porque se opia toda la connotación política que tiene detrás muchas veces. Es el meme este de que sale un señor mirando al juego y dice guau, neones, no sé qué y por encima una flecha poniendo la política. Yo tengo un hot take con esto y es que yo creo que también infravalorar el potencial de la estética es hasta cierto punto bastante corto de mira o sea, yo no estoy en contra de que utilices algo por su valor estético pero si el valor estético aporta algo al conjunto general entonces es un poquito lo que dice Paula es como mucho me tienes que vender el potencial estético del ciberpunk para justificarme que seas un michi en la calle cuando la realidad de un michi en la calle ya es lo suficientemente agresiva no hace falta que me pongas trones. Es bastante interclaro es que es eso que a mí me pasa eso que tiendo a conectar mucho más con la fantasía cuando tiene elementos de lo cotidiano cuando solo es fantasía o solo es ciencia ficción o solo es ciberpunk se me queda un poco en lo superficial y en lo estético no puedo conectar porque no reconozco nada de mi entorno en ello y entonces me cuesta proyectarme en lo que me están intentando contar entonces yo empatizaría mucho más con un michi que está pues eso en un pueblito una urbanización de chalets intentando sobrevivir porque hay coches porque le persiguen con una escoba que con un michi que está huyendo de drones que no digo que no vaya a ser divertido interesante súper bonito y súper chulo y a mogollón de gente le vaya a gustar porque joder una pintaza que flipas es una opinión súper personal mía de que esa estética a mí no me aporta me resta de hecho pero como hemos dicho antes todas las opiniones aquí son respetables y esto me parece no, o sea respetables y está bien porque creo que es algo también que es necesario debatir en plan que al fin y al cabo pues en plan te puede gustar que tenga este protagonista pero a lo mejor no te puede gustar el contexto en el que se desarrolla que podría haber elegido otro contexto un poco más menos fantasioso más de decir vale pues esta si vas a coger esto esto ya tiene un background lo suficientemente jodido como para que encima me metas más entonces sí yo creo que es eso al final un poco comprendo el punto de vista lo cual me parece estupendo y divino y que más salió en el state of play es que ya no me acuerdo eso ocurrió hace como tres años han salido cosas pero ninguna me interese como estoy leyendo yo la lista no vale la pena perfecto perfecto no las vamos a comentar exacto hay mazo hay mazo cosa más aún tenemos devolver y xbox sí por eso vamos vamos a ir acelerando un poco a las cosas así a las cosas buenas a las cosas buenas como devolver devolver volvieron a decir somos la polla básicamente se montaron un corto de fantasía total cósmica y absoluta con su da 51 haciendo ahí una fantasía con mecas sobre el metaverso y mil movidas como viene siendo habitual en devolver criticar el coso este año tocaba criticar a las a las grandes ¿cómo se llama esto en español? el merging ¿cómo se llama? cuando no empiezo fusiones gracias fusiones las fusiones de compañías en plan cuando Microsoft ha comprado Bethesda etc pero bueno críticas corto aparte fantasía aparte de devolver que en 20 minutos dijeron somos los putos amos como vienen haciendo en todos los años 5 juegos bastante interesantes algunos ya con fecha Cult of the Lamb que maravilla que es una fantasía cósmica monumental tremenda Cult of the Lamb que es es así Anchor Food que básicamente te dedicas a pegar patadas y matar a gente en primera persona y tiene pinta de marear mogollón ese juego tiene que venir acompañado de una receta de biodramina por si acaso es como quiero jugarlo me voy a marear pero la sensación de ir pegando patadas en las puertas es como sí es súper poderosa biodramina y adrenalina a la vez no sé si mi cuerpo puede con ello soy mayor todas las inas todas las inas exacto exacto el Cansar que Kele ya lo ha podido catar correcto que es una fantasía el Skate Story que básicamente es de ser un Skate Boy en el inframundo que eso fue en plan de una ida de olla total y absoluta pero me encanta y me he dejado el mejor para el final porque yo creo que fue con el que chilló todo el mundo y fue en plan de se me ha derretido el corazón el de Pluck Squire o sales de un eres un personaje de un librito que tienes cosas en 2D pero luego también tienes cosas en 3D cuando descubres que hay cosas más allá de tu libro es increíble está buenísimo ya sé cuál está maravilloso es increíble ya puede tener los controles más de mierda el gameplay más tonto y la historia más aburrida porque se han dejado la vida y el empeño en que quedes súper guay que estés jugando en tu taza de desayunar es chulísimo sí sí o sea puede ser es súper súper chulo ves ahí es un sitio donde se está poniendo ahí sí que es un juego donde se está poniendo en valor lo interesante intrínseco de lo cotidiano ¿sabes? sí o sea ese juego con estética cyberpunk para mí sería 10.000 veces peor un besito al cyberpunk pero es que la gracia es que es un libro como el que tú tienes en tu casa y tu taza de desayuno con la que tú tienes en tu casa es la gracia del juego total sí 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 es así es increíble es increíble ese yo que sé tío o sea es que ese creo que lloré y todo cuando lo vi porque fueron por antes que no lo puedo creer que esté viendo un juego tan cookie tan hermoso tan precioso me imagino a Belén en plan a veces la vida es tan bonita sí literalmente literalmente haciendo la conferencia de volver y yo pensándome bueno qué bonito es esto no descarto que ocurrís así en mi interior en el exterior no en el exterior es todo en plan de ¡buah! qué pasada no sé que en el interior en plan de Dios mío la vida a veces merece la pena a veces las cosas son como queremos en veces exacto en veces es que se nota que son de esta gente que ha trabajado en sitios grandes y es como no es que tiene que ser de este estilo porque el público tal y se le hincharon las pelotas y han dicho al fin voy a hacer lo que yo quiero y le ha salido esto sí es muy guay me recuerda también un poquito al modelado que hicieron del muñeco cuando sale del libro al de Link's Awakening porque es en plan también el muñequito de clásico en plan pinipón y tal y me gusta mucho esa estética porque me parece súper cookie buenísimo y es en plan de por favor seguida haciendo esta estética que es la cosa más maravillosa del mundo o sea dadme juegos así por favor y gracias así que damos las gracias a Devolver por habernos traído cinco juegos pero cinco juegos en plan de hola os traemos esto gracias Devolver da igual cuando digas esto correcto siempre siempre o sea nos van a traer el culto of the lamp que quieres que te diga o sea solamente con eso merece la pena mira que cosita preciosa no puedo que fantasía va a ser va a ser increíble va a ser increíble y conferencia de xbox yo en esta no pude estar y tendría que haber estado porque pasaron cosas pero esta vez te ha saltado como la mitad de las conferencias yo que sé yo voy a la de el wall eso la de claro ahora va luego fueron IGN IGN y Netflix fue el domingo noche que me olvidó o sea sabía que estaba tenía en mi cabeza el Holsom Games y el Guerrilla Collective por ahí pero había el borrado de mi cabeza el IGN y Netflix las hice yo a ver la de IGN se resumen yo pensaba que iba a haber Indies Cookies y lo primero que me cascan es un trailer de una Alien pues ojoder pensaba con los Aliens tío ya basta con los Aliens wey ya wey ya y bueno wey claro yo ahí con la ilusión de Indies Cookies y no había Indies Cookies ni para atrás ya no luego si si salieron a ver así el Round Drivers tiene buena pinta aunque también tiene buena pinta de que es un juego cookie de ir muy taladrando ahí con con un meca que es un conejito o una cosa así rara ya hay furros y que va a tener una historia chunga de depresión y ansiedad de fondo o que ni cotiza ya wow tremendo podemos o sea llamamiento a todos los escritores y guionistas de videojuegos por favor ya podemos ir superando la ansiedad y la depresión tengo ya hay muchas metáforas de la ansiedad y la depresión en los videojuegos podemos superarlas si de hecho tengo un texto sobre eso de hace poco me suena haberlo visto si tu texto si luego está There is no light que tenía vibes del blasphemous si bueno vibes del blasphemous es un poco también te dejo los deberes pero no te los copie claro yo digo vibes del blasphemous porque el blasphemous he visto cuatro píxeles no he visto más entonces claro es como de si se parece pero tampoco sé decirte es que realmente a ver obviamente se parecen a Castlevania lo que pasa es que justo este juego tiene una paleta de color un uso del pixel un en general un vibe que es pones a lo del blasphemous que pones sus pantallas en el blasphemous y no te desentonarían es es súper llamativo pero vamos que yo a muerte con que con que saquen blasphemous likes cero problema nada luego sacaron Trill de Satisfire que es un pixel art 2.5 jrpg ya está no necesita mini juego de pesca y ya está ya estoy encontrado autopsis autopsisimulator eso fue un momento de la conferencia ¿de cuál? autopsisimulator sí es un simulador de autopsia fantástico Elena está contentísima estaba pensando en Elena totalmente 100% afilaban su contenido ya la hora ¿sabes por qué? porque se han dado cuenta de lo mucho que tira el true crime y que a la gente nos gusta creernos expertos en forenses en plan es que la autopsia no la hicieron bien porque no sé qué porque tal entonces ya quieren que tú ibas tu fantasía forense hazlo tú hazlo tú es que pa'lante pa'lante también sacaron Void Train que es un juego que ya no sabía su existencia que vas por un tren por medio del espacio y lo tienes que defender de criaturas y bueno hay rastreo que es lo que a mí me importa lo que a ti te gusta perfecto pero fisuras Wanderlust que es otro de esos juegos que es de construir cazar recolectar luchar disparar rear mucho más vale sí eso es la parte que a mí luego me da pereza la parte de luchar ya en veces pasa ah sí el de Quiet Far que empezaron a ser con unos planos de una vaca y aliens y yo dije vas a ver las risas como lleves a la vaca de protagonista en efectivamente manejas a la vaca junto con un alien bien me parto me parto cuquísimo gracias mucho han tardado el alien abdujo la vaca en Kansas y se la llevó de aventuras sí y no se cansa y no se cansa ay nosotras sí que nos cansamos en fin salió también Ship of Fools que es un juego de 2D de exploración que es Google Play cooperativo que vas en un barquito y tienes que ir defendiéndote de gente y tiene muy buena pinta se acabaron Coral Island que estaba en la conferencia con Alice y dijo jolines Darko este es un juego totalmente en uno si lo tengo ya comprado de Kickstarter hostia también lo tiene Raquel el Coral Island se lo regaló una amiga mía por su cumple del año pasado y lo tiene en el Early Access y todo o sea está bien perro el juego está también Ruth Tospacha que tiene una demo en Steam que no he sido capaz de jugar que es de plantar lechugas bien cero fisuras y Superstore Story total y absolutamente no soy una copia de Stardew Valley porque más Stardew Valley es más Stardew Valley o sea no le veo más es más más es más siempre 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 y a ver si había y sé que hubo más cosillas en la parte final lo que pasa es que estábamos y esta conferencia se solapó con la con la siguiente la de la de Netflix que estaba mi amigo Geof y estábamos tan tranquilamente en plan de bueno pues nada seguimos aquí ya no sirve a la de Netflix porque total y de repente dijo no vamos a cambiar porque están poniendo trailer de Dragon Age porque va a salir una serie de de Dragon Age que nada han puesto el trailer y poco más yo espero que salga Dorian que es lo único que me importa en esta vida respecto a Dragon Age eso y pagar al huevo a ver yo creo que a lo mejor eso a lo mejor lo conseguís en esta que es si todavía queda el 4 y nada sacaron trailer trailers de juegos sacaron trailers de series y sacaron Pondio que está todo el mundo el del acantilado si el de eres eres un bicho que va alimentando con zumo a un una especie de gato azul o algo así no sé ese paro lo está jugando si está está encocadísimo wow la cosa es que esos juegos son gratis y tienes la de Netflix por lo que entendí no sé yo es que desconecto mucho el cerebro cuando habla Geof normal por alguna razón me pasa me pasa exacto exacto wow oye pues la de IGN estuvo bastante bien si no esta última ha sido ya la de Netflix no si lo decía por la cantidad de juegos que sacó la de IGN que es en plan de wow si que hay cosas que están súper bien o sea está muy guay la de Netflix pues bueno lo del Dragon Age y poco más si y nada luego más cosas así por ir rápido estaba estuvo el evento de Epic que sacaron cosas de Fall Guys que va a ser gratuito el 22 de junio así que si queréis jugar a Fall Guys esperaros a un par de días a que se descolapse en los servidores sí de todos modos creo que solamente van a poner de momento la primera temporada pero la primera temporada está bien o sea quiere decir si queréis empezar si queréis probar de que va el coso y no pudisteis hacerlo en su momento es un buen momento para jugar los niveles no son muy difíciles pues eso también os podéis venir al Patreon para jugar con nosotras no vas a ser útiles del spam no esto es product placement ah vale vale perdona perdona el product placement lo que te ponen aquí el anuncio de advertencia esta serie contiene product placement pues eso correcto emplazamiento publicitario exacto no me acuerdo como se decía en español gracias Caleb bueno que más Darkor nada luego ya fue el Guerrilla Collective que bueno fue un poco más chapilla porque hacían un teatrillo entre medias los presentadores y nada presentaron juegos que sinceramente la página tiene en el resumen de lo que presentaron que tampoco hay así nada que diga oh dios mío esto lo quiero era un poco mix de cosas que ya habían salido y eso indie sobre todo es nada es que estoy aquí repasando la lista a ver si veo así algo interesante pero salió el Coral Island otra vez y nada y luego ya el de verdad el de los Indies Cookies Cookies de verdad que es el Wholesome Direct el bueno el bueno que salió o sea el segundo episodio del Coffee Talk que bueno estaba un poco me hicieron mención a que el creador había uno de los creadores había muerto este año hoy vaya sí hace unos meses el creador fue a principios de año sí el de Garden Path que es el simulador de NEC que es básicamente un simulador de plantitas de criar plantitas en interior y en exterior perfecto pero fisuras sacaron Paper Trail que es un juego que me estoy bajando la demo de hacer puzles manejando el entorno en plan lo doblas como si fuera papel wow qué guay fantasía sacaron cosas del juego de los momings de Snoopkin que para mí es más rico que sale en 2023 Melodiosi que lo estoy viendo ah sí tiene una pinta cuquísima es de juego musical que no voy a jugar porque bueno para estas cosas tiende a ser mala pero que tiene ritmo sin ser nada de eso tú sí sacaron Kaiju el dating scene de Kaiju tremendo qué cosa más bonita tremendo qué cosa más bonita necesito ese juego ya lo necesito y nada está muy bien tanto guerrilla collective como Houlson te hacen luego en plan de esto es todo lo que hemos presentado aquí y está muy bien porque te ahorras trabajo para hacer el resumen sí tremendo igual de los Kaijus chaval qué fantasía quién no quiere tomarse un cafecito con Godzilla correcto correcto quién no quiere chocarse en mitad de Tokio con un Kaiju que se te caigan los papeles eso implica que destruyas todo el distrito financiero wow mi mayor fantasía mis dos cosas favoritas destruir el distrito financiero suena bastante sexy sí suena suena literalmente tremenda cosa sí 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 y nos queda ahora el tocho bueno estaría el future game shows pero nada que no haya salido en otros si sacaron el part world ya está es lo que estoy viendo y ahora ya sí el toco el Tokyo Game Show el Xbox y Vetseda ya puedes hablar de Fallout Meren madre mía madre mía madre mía yo tengo un problema con esto ¿vale? tengo un problema y es que a pesar de que no me sacaron el Fallout 5 porque para eso todavía queda un montón me sacaron expansión nueva para el 76 sí es verdad pensé en ti yo también yo también es la única persona que conozco que juega a eso sí sí la verdad es que hay que quererse poco para no mentira no hay que quererse poco pero es en plan de wow el juego sigue estando un poco maldito de vez en cuando pero bueno se juega la cosa es que la expansión que van a sacar que se llama The Pit lo mencionan el aproximadamente 90% de personajes que te encuentras por el juego en plan de ah sí pues yo vengo de este sitio ah pues yo también vengo de aquí no sé qué y es en plan de ¿dónde puedo acceder a este sitio por favor gracias quiero conocerlo entonces pues me lo van a sacar entonces me han hecho una persona tremendamente feliz joder eso está chulo está muy guay está muy guay entonces echo de menos sí que es verdad que echo de menos que le den un poquito más de amor al Fallout 76 porque es verdad que todavía le faltan cosas al pobrecito al pobrecito mío que está está un poco regular pero bueno está muy bien a más me flipa que sea un juego que siga existiendo ya eh o sea yo me he pensado carros y carretas sí 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 y siga aguantando o sea está ahí al tope o sea luego sacaron también cosas de Starfield que Starfield va a venirse para adentrísimo o sea es verdad que es estructura clásica del juego de Bethesda que es exploración exploración en espacio en vez de exploración en ciudad arrasada por lo nuclear o coso medieval con dragones pero me mola mucho o sea el rollito este no sé siempre me mola o sea es verdad que no se va a poder viajar como en el espacio pero para eso también tenemos el No Man's Sky que también está muy perro se iba a decir que para mí es como un No Man's Sky con menos cosas ya yo creo que el problema que tiene el Starfield es que llevan 10 años con ese juego y el No Man's Sky ha salido en medio y el No Man's Sky ha salido en medio y ha salido con muchas cosas No Man's Sky también te digo gran gran ejemplo de superación correcto correctísimo sí a ver ahí lo que pasó es que el marketing que le dio Sony le hizo muchísimo daño claro sí vendieron una cosa que no era juego sí no además es que es eso es que era un estudio de 13 personas se les inundó el estudio seis meses antes de que saliera la demo tuvieron un mazo de desgracias y es eso pero han seguido ahí de hecho en los Games Awards se llevaron un premio a mejor juego de Long Coin de estos sí el premio a Long Coin sí que me parece súper merecido quiero decirte o sea después de todas las dificultades que has tenido que sigas manteniendo el juego y tal o sea chapo pa ti colega chapo pa ti y que cada actualización es una locura que ahora creo que tienes piratas espaciales que te puedes unir a ellos o algo así no sé sé que hay piratas espaciales hablando de piratas se anunció expansión del Sea of Thieves sí me encanta me encanta como se anuncio me encanta como se anuncio me encantó me encantó sí pero ¿es expansión o es temporada? pues la verdad es que lo ignoro es que es temporada es temporada eso que me sonaba haber visto a mí un Season 7 y pensar joder cuánto lleva este juego sí a mí también me suena eso tengo que decir además que anuncios aparte me pareció una conferencia súper entretenida súper dinámica anunciando un montón de cosas el ritmo era súper bueno y me calzó súper poco yo no la pude ver pero la redacción no hacía más que chillar cosas de vez en cuando alguna mención en mayúsculas en plan de ¡ah! ¡esto! es que eran cosas que se anuncian que no es te vas a sacar esto en 2035 son cosas que dijeron todo esto en 12 meses total eso me pareció en plan de ¡guau! pero es que es que Xbox tiene tiene el problema de que no está teniendo cosas exclusivas importantes claro entonces tienen que decir que sí que sí que sí que ahora sí de verdad es la buena sí a mí me pareció que con lo de cada cosa que anunciaban ponía Game Pass desde el día 1 a mí me pareció que ahí se la sacaron muy fuerte porque había un montón de cosas que te apetecían jugar y era como no te preocupes que era Game Pass desde el primer día y es de o sea ahí la peña el Game Pass va a estallar bueno si no ya estallado ya porque lo están potenciando un montón mucho y se nota yo cuando cuando terminéis de decir vuestras cositas yo me he hecho una lista de las cosas que me gustaron de esa conferencia y que quiero que salgan ya entonces os dejo ahí yo quiero hacer mención honorífica también a lo del Redfall que también me moló bastante lo que lo que lo que leí luego del Redfall que está muy bien que es el básicamente caza vampiros con gente guapa sí un poquito Left 4 Dead tenía un poco libros de Left 4 Dead Left 4 Dead pero con vampiros quiero decirme es un shooter o sea los shooters se me dan mal pero me gustan entonces pues chico para adelante hay que convivir con los vicios a mi me parece una oportunidad perdida de que tú seas el vampiro tío sí sí pero bueno lo que me gusta es que los shooters matar vampiros va en contra de mi religión yo no mato vampiros seguro que en el futuro hacen una actualización del tipo que tú eres el vampiro tú no mates a vampiros tú los romanceas claro así es creo que es el de vampiro de mascarada las visual snobes que están sacando aunque no sé si tienen romanceo eso no lo sé ah bueno pero vampiro de la máscara está guapo de romance vampiro de la máscara está bien eso también está bien sí 100% 100% verdad y ya está yo eso es todo lo que tenía que decir a mí me hicieron muy feliz con lo de fallout y ya está perfectísimo ¿sabes con lo que me hicieron feliz a mí? ¿con qué? con Adlus con Adlus ¡Dilo! ¡Luz! no voy a lanzar la silla porque me ha costado mi dinero pero al fin españoles todas las personas todas las personas no todas las personas 2 porque el primero el 1 y el 2 bueno ya pero bueno el Persona 3 el Persona 3 es portable el Persona 4 el Persona 5 Royale en Game Pass y no solo eso voy a poder jugar chaval traducido al español traducido al español voy a hacer el 4 en Steam no llegó en español y es un juego de al menos 85 horas yo voy a hacer tal proselitismo para que se juegue todo el mundo el Persona 3 que no os lo podéis ni imaginar madre mía madre mía ha llegado mi momento encima se liqueó que se iban a anunciar y Pablo lo vio y dijo hay una cosa de la conferencia que te va a gustar ¿quieres que te lo diga yo? incorrecto no me lo digas quiero vivir la fantasía quiero vivir la fantasía déjame vivirla de hecho me estaba esperando algo del Hellblade que no dijeron nada todavía que parece que les está costando un poquito pero bueno que tarde lo que tengan que tardar porque así no hay que darle todo todo el tiempo todo el cariño y todo el dinero y se lo dio justo justo al final y mira de verdad me puse tan contenta yo y otra mesa que estaba en el Bargaming donde lo vi éramos los dos colectivos de personas que estábamos contentos con lo que estaba sucediendo pero de verdad o sea que guay encima eso van a el 3 no van a hacer el FES sino que van a hacer Persona 3 Portable o sea va a ser con la Visual Novel Fantasía la mejor versión la mejor versión hay una cosa que me que creo que podrían hacer pero supongo que Adlus está a otras cosas es que el Persona 3 FES tenía otra campaña que se llamaba The Answer que jugabas con Aigris y no lo han traído porque el Persona 3 Portable no lo ha traído yo estoy pensando que era el momento de juntarlo para no perder otro contenido más de Persona me imagino que como el gameplay es tan diferente no querían claro no lo sé no lo sé jugarse el Persona 3 por favor y a ver si con esto a ver si con esto ya aprenden que la gente que juega a Persona le meten el último contrachapado definitivo a Persona 1 porque es el gameplay Jesucristo Nuestro Señor y al fin traen los dos Persona 2 porque aún sigue el Eternal Punishment perdido en el limbo que sin el 2 no entiendes por qué en el 1 hay varios todos los personajes pueden jugar con varias personas llegas al Persona 3 y tienes a Mister Mamadísimo y los demás que van con su persona detrás y no pueden cambiar y hay una explicación ¡ay Lore! ¡ay Lore! ¡ay Lore! yo tengo que decir que es una gran época para ser otaku no te haces una idea no te haces una idea madre mía sí es contentísima contentísima tremendo aparte de eso muy contenta con el A Plague Tale a Calpre me acordé de ti me acordé de ti mogollón también mira mira con el Plague A Juego tan contenta tan contenta se ve tan bien o sea tiene este rollo de se nota que es una continuación del primero tiene todas las vibras del primero pero todo lo que añade tiene tan buena pinta tío que es que no puedo tengo muchísimas ganas a mí ya está con una ballesta o sea no puedo es que me dan todo lo que necesito en esta vida estoy contentísima guapísimo y porque no estamos hablando todavía de Pentiment o sea favor ah sí 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 que está pasando guau que está pasando aquí porque no estamos hablando de esto o sea que gran maravilla una aventura narrativa con diseño así como si fuera fresco medieval bueno miniaturas más bien miniaturas cuando dijo cuando dijo cuando dijo cuando dijo cuando dijo cuando dijo cuidado que obsidian va a traer su take en discolixium yo nunca me sentí tan llamada pero de todas formas obsidian ha dicho que aunque discolixium son conscientes de que existe y es una cosa que está ahí no es no es tan directo para que la gente no se lleve chasco pero sí 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 tiene una pinta porque obsidian sí obsidian no hace no es aquí los grandes revolucionarios pero ostras The Other Worlds está muy bien el humor que tiene el The Other Worlds está muy guay tan fantástica tan fantástica porque encima tienes cosas de pociones y de los humores y las estrellas y yo estoy a tope por ello o sea sí sí give it to me dámelo dámelo te da la pinta de ser tan bonito y tan original es que lo deseo es como han cogido el pack de stickers de pocos medievales y han dicho vamos a hacer un juego con esto espero espero que haya con gente caracol tío el flautista que literalmente está hecho un círculo en sí mismo sí Dios es muy loco tío para mí lo que más me gustó de absolutamente todo a mí también sin duda más ganas yo esto lo vi después pues es en plan sí entiendo el hype 100% por todo lo que salió o sea fue una conferencia muy buena yo me lo pasé muy bien en esa conferencia la verdad ah bueno salió Kojima diciéndose bien en cositas sí 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 que fue un poco en plan en serio tío o sea enseñar a Kojima o sea sacala a Kojima solo para enseñarles de parguelas tío es verdad Kojima haz lo tuyo gracias Kojima gracias fue tal cual así Kojima di tu frase yo no he sido gracias Kojima hasta luego a mi mira hasta luego pero bueno Dios pero igual porque en ese momento todo el mundo chilló es que da igual lo que haga Kojima sale y dice hola y todo el mundo chilla y ya está ya tienes la conferencia y ahora te ha subido tres puntos exacto el hipómetro reventado no sé qué ese y todo puta madre salió pero salió disfrutón yo me lo pasé bastante guay sí sí y yo no sé si visteis algo del PC Gaming Show yo sé que vi algo yo lo siento pero es que el PC Gaming Show no le interesa ni al PC Gaming Show lo tengo dicho yo tengo que decir que hubo cosas que me gustaron por un lado el remake que van a sacar de System Shock que sin ser yo fan de System Shock ni nada de eso pero es un clásico de estos de shooter en primera persona y narrativa y tal que básicamente es la base de prácticamente cualquier juego de estos del espacio que han sacado con shooting y ciencia ficción este año y creo que Boquerón va a estar muy contento porque me gusta que soy fan de System Shock sí Boquerón está contento sí y luego un juego de exploración espacial de explorar un planeta que se llama The Invincible y que sale en 2033 2033 o 2023 perdón y me gustó muchísimo o sea es investigación en primera persona pero no es shooting o sea me gustó que fuera en el espacio y no fuera un shooter gracias y interfaz súper limpia en plan tú solo ves el planeta y cuando tienes algo con lo que interactuar se hace un puntito blanco de tal y vas hablando por el pinganillo con un compañero y tienes que investigar un planeta para encontrar a tus compañeros perdidos y según según las decisiones que tomas pues pasan unas cosas o pasan otras y es un poco tiene un tonito un poco amenazante puede que de miedo en algún sitio pero no es un juego de terror es un juego de estar perdido en un planeta y las movidas que han pasado ahí tienes que descubrir que ha pasado ahí y me parece súper 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 chulo y me gustó un montón el tráiler porque era todo game fueron como ocho minutos de gameplay y yo dije estoy dentrísimo y quiero este juego ya I'm in sí guau qué guapo tío es que esas cosas al final me acaban llamando mazo la atención yo me acabo de acordar no sé a dónde salió pero vi un tráiler de un minuto de no es que ni me sé ahora mismo el nombre pero de un señor que se despierta y hay mogollón de els del mismo y es de resolver un misterio con copias de ti mismo qué guay es de los es de los mismos esos eran y no sé que a mí otra cosa no pero burles temporales y multiversos y mierdas de esas me gustan mucho tenía muy buena pinta ese cien por cien cien por cien tiene tiene tu sello dark tiene tu sello pues eso está muy bien me da la sensación de que ha habido algo que puede apelar a varias personas a mí sí que me da a veces la sensación de que quizás en el E3 es como que se apela a un tipo de jugador muy concreto o de verdad que llevo unas temporadas en el E3 diciendo es que no me interesa absolutamente nada a veces no me interesa ni lo de Nintendo y no sé me ha dado una me ha dado una sensación muy chula y escuchando lo que hemos hablado entre todas y tal me da la sensación de que hay algo que le gusta a cada una de nosotras por motivos diferentes y es una sensación muy chula sí está muy bien yo creo que este año ha habido variedad a pesar de que haya por ejemplo este año se hayan dicho toda ciencia ficción espacial disparos y terror os urba y vales en plan vale ok we get it estáis muy focused en esto pero al fin y al cabo la cosa de que haya tantas conferencias distintas y que cada una al final haya enseñado su cosa y que muchas por ejemplo como la de devolvernos hayan ceñido solamente en un género sino que te hayan dicho toma este abanico de opciones que te traigo está muy guay yo creo que ha estado bien ha sido bastante eh diverso en ese sentido eso lo que decías tú de que ha habido algo que le ha gustado a cada una en plan de pues a mí me ha molado esto a mí me ha molado el no sé qué entonces yo creo que eso está bien que esos otros años han sido en plan de buah son los mismos triple A de siempre luego la conferencia de los indies que te sacan las cosas cookies pero ya está y yo creo que este año ha habido variedad y un poquito para todo el mundo entonces eso nos mola total a ver el E3 no deja de ser también un espacio que supongo que tendrás que pagar para entrar entonces aquí que no haya esa barrera lo han podido hacer sigue sin gustarme que sea el evento de GEOF porque el E3 pues es otro tema no es solamente vídeos y presentaciones que es lo que nos llega a nosotros sino que ahí se hacen demos se hacen entrevistas a desarrolladores y cosas así que este evento no tiene porque no deja de ser el GEOF que no hemos comentado los intentos del GEOF de anuncios que van saliendo luego fuera de lo que es el Summer Game Fest poniendo el hashtag para rapiñar es como GEOF por Dios bro por favor es como de GEOF que no quiero odiarte pero no me lo estás poniendo nada fácil no o sea eso me parece feísimo o sea yo creo que también es eso que por ejemplo el tema del networking que eso es una cosa que se hace mucho en el E3 y todo eso aquí no hay tanto porque evidentemente al no ser al no tener este al no tener el componente que tiene el E3 de feria y tal pues claro esa cosa se pierde pero yo creo que también lo que dice Darkor de que el no ver esa barrera de pago mucha más gente se anima a presentar su cosa entonces yo creo que si viviésemos en un mundo ideal y las cosas fuesen maravillosas el E3 y el Summer Game Fest podrían coexistir como dos eventos complementarios es decir el E3 por la parte de networking también de presentación demos etc y por otra el Summer Game Fest decir hola pues te presentamos aquí los trailers de esto y yo creo que es una cosa que debería coexistir en plan que no pueden no deberían ser dos cosas estancas que no son excluyentes no se pisan ni nada exacto correcto totalmente totalmente también quiero mencionar que dentro de a fecha de grabación dentro de 10 días se viene la Nintendo Direct y y se rumora fortísimo un Fire Emblem y no puedo yo estoy yo estoy así eso me recuerdo hablando de de Direct que ha salido trailer del Silkson aquí un abrazo a la gente a esa gente que va a ir sobreviviendo a base de trailers cada tres años hasta que le saquen una cosa una fecha es que no es que tío lo de sacar el trailer y no decir fecha ni siquiera una estimación sí 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 pero no salió también con el Game Pass que dijeron esta también está disponible en 12 meses claro supuestamente si el Silkson salió ahí es porque lo van a tener al mínimo en 12 meses que luego es otra movida Silkson no salió en el de Bethsaida no sí que salió el primero sí es el tercero es que yo de lo que me acuerdo Jokoso de esa conferencia es de Silkson y de Kojima en plan dos cosas que todo el mundo quiere y sin fecha sin decir nada en plan lo hemos sacado para enseñarlo vale adiós hasta luego es que literalmente eso literalmente yo es que me he ido a que hemos hablado de eventos es que me ha me ha acordado que que bueno han sacado cosas de Loverwatch 2 pero como no nos interesa qué importa el mismo juego 2 sí sí no no nos interesa darle publicidad a Blizzard Activision no exacto ha salido un evento es que esto es muy mal teaming han hecho a la vez el evento de 10 años de Dragon Dogma y 25 años de Final Fantasy 7 ay claro pero como las tantas de la noche yo levantándome por la mañana porque están chillando a las 5 de la mañana sí sí fue a las a las 12 y bueno del Dragon Dogma por abreviar van a sacar Dragon Dogma 2 y luego del Final Fantasy 7 pues van a sacar Crisis Core Remaster para que lloremos bien otra vez ay el otro día preguntaron en internet si si Zack era un jimbo tú qué opinas Darkor tiene altas papeletas yo creo que sí a ver yo es que solamente he jugado al Crisis Core lo jugué en PSP en su momento entonces no me acuerdo de nada yo solo he jugado al Fantasy 7 original pero yo creo que sí tiene energía jimbo sí eso sin dudar al 100% ya no lo tengo tan claro pero sí y nada también sacaron imágenes de la segunda parte del 7 remake que va a ser una trilogía al final y con el tercero sin fecha y y nada es un juego que me alegro que exista también te digo yo lo quiero jugar lo que pasa es que me da pereza jugarlo quedarme a medias esperar a que salga sin chate y además funciona lo suficientemente bien como un juego en sí mismo ya lo sé el problema que tengo yo con los RPGs es que me cuesta ponerme porque sé que cuando me ponga voy a estar jugando al mismo juego o meses o bueno meses no pero semanas y como yo soy muy que necesito estímulos nuevos todo el rato porque si no tal es como que me cuesta ponerme porque me da miedo que llegue un punto que lleve un mes con el mismo juego y me aburra y no acabármelo que es algo que me pasa con los RPGs todo el tiempo sí flexible que tenga buena tarde yo iba yo iba a decir que hay una movida también con esto y es que es un la primera parte salió para PS4 y PS5 pero la segunda solamente va a salir para PS5 ya a ver yo ahí la gente se está quejando y yo creo que si la gente no fuera tan puto pesada con el juego y los fans tan pesados con que quiero mi remake no hubiera pasado esto ya está es lo que voy a decir siempre 100% porque yo a ver que sacaron el trailer no deberían de haberlo sacado porque estaba la cosa como estaba en ese momento no pero es que yo entiendo que si tienes gente desde hace 20 años diciendo hazme un remake hazme un remake pues acabas diciendo que sí es funny es que es funny tengo tengo mucho mucho problema con Final Fantasy 7 lo reconozco porque la gente ha sido muy pesada mucho tiempo sí sí a ver es el típico juego que que güey ya ya está ya te vimos literalmente es ese en plan de ya te vimos hijo entonces yo creo que también no o sea no tengo ningún problema con el 7 pero sí que es verdad que es a la gente a la que le he escuchado más decir la cosa es en plan de guau pues el 7 no sé qué y sea en plan de tío existen otros Final Fantasy por ejemplo el 6 bien perro el 6 el 6 que cosa más bonita un día un día esto me lo pasaré y eso que lo tengo en el móvil me lo pasaré te lo juro pero a la vez no me lo quiero pasar porque no quiero que se termine y que la versión de móvil es esa troz no es que no no yo no tengo la versión de móvil ya 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 lo tienes preservado ¿verdad Kele? correcto exacto igual que yo el esmeralda está 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 convenientemente exacto está convenientemente preservado perfecto está está preservado correcto también quiero decir aquí un momento ole Pokémon Españita oye mira de verdad no puedo estoy muy triste porque se ha liqueado que Esprigatito se va a poner sobre dos patitas y no estoy contenta con eso no que Esprigatito no es un Esprigalince pues tiene pinta de que no o va a ser un Esprigalince en dos patitas y no estoy nada contenta la verdad sad porque por favor podemos tener un Pokémon gato que se mantenga sobre sus cuatro patas gracias por favor please me haría pata aunque sea eso sí el Pokémon Oliva es la cosa más bonita del mundo es Molive te quiero con mi vida está chiquito tiene ansiedad o sea nunca tiene mucha ansiedad nunca he resonado tanto con un Pokémon con una aceituna no los Pokémon que de verdad molan fueron los que se inventaron entre Meren y Ne para el test ah bueno a ver a ver que son mayor words la invención de Pokémon tío Nintendo arroba contrátanos tenemos ideas buenísimas estás perdiendo un filón con nosotras se han desatado o sea yo no sé si es porque al ser nosotras de la tierra entendemos las referencias o si se han esmerado muchísimo porque el tema de que los centro Pokémon sean gasolines de Repsol eso es una cosa tío tío y tengas a Lechonk que le llaman Pokémon Gorrino Pokémon Gorrino es que no puedo con Lechonk es precioso es perfecto tengo unas ganas de ver las formas regionales que no os lo podéis ni imaginar a ver toda España está esperando el take on de Tauros ya es verdad va a ser tipo fantasma nicotiza ojalá te imaginas tipo acero tipo fantasma esta es mi apuesta un amigo mío me dio un take sobre su Taurus españita que me vuela la cabeza que es Taurus pero como si fuera de las pinturas de Altamira me encantaría tío o sea me dio la mente más cósmica una cosa vamos a ver ¿qué Pokémon queréis? ¿Pokémon Tradition o Pokémon Progreso? sí soy yo quiero el Pokémon República es que el señor de Pokémon República está bastante increíble Raquel se ha comprado bueno ha reservado el el Tradición de la señora pero yo quiero tener el Púrpura en casa también porque es en plan tío este hay que tener los dos quiero decir arroba españita claro y también me parece increíble el guiño a Rosalía y que los legendarios regionales sean motomamis literalmente a mí me pasa una cosa en el Escarlata me gusta realmente más el diseño de la señora y me gustan más los colores de la ropa del escudo que el escudo sea una naranja taroncha de Valencia me hace mucha gracia sí pero en el Escarlata me gusta más el diseño del legendario y me mola me mola que sea el Pokémon República y que sea el Progreso entonces creo que voy a pillarme el Púrpura yo no sé me tienen me tienen que dar más cosas me tienen que eso también es cierto cuando saquen la lista de Pokémon que hay en cada versión pues igual ya he decidido por ejemplo con el Sol Luna decidí porque cogí el Sol porque tenía el Bullpix de hielo y me parecía tan cuqui que dije me da igual que todo el Sol escucha tengo que ver la take de los gimnasios necesito ver si tendremos un gimnasio en la dehesa por favor por favor es como en el Pokémon futuro no me hagan eso otra oportunidad perdida o una ciudad que tenga edificios tipo Calatrava yo por favor no pido tanto no pido tanto un gimnasio que sea Calatrava y que cada vez que avanzas se cae por favor o se inunda por favor por favor que sea un gimnasio lleno de trampas pero de manera involuntaria me encantaría tanto que el señor de gimnasio sea súper buena persona pero se lo ha dejado en la construcción de gimnasio a su amigo el Chapuzas sí 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 Dios se nota que se han inspirado mucho en Barcelona y en Dalí porque por ejemplo en las imágenes promocionales la imagen de fondo es un trencadís esto de azulejos de colores así como difuminado entonces es como es muy evidente que se han basado en eso no sé qué más referencias arquitectónicas nos encontraremos pero estoy deseando verlo estoy esperando que me hablen cómo funcionan los gimnasios si son estadios si son plazas de toros pero en vez de plazas de toros yo que sé son de rajoneo sí yo que sé si un gimnasio siendo japoneses si un gimnasio no es un tablao flamenco que les quite la nacionalidad que están obsesionados con los tablaos flamencos espero que espero que estén los pájaros estos que en Alola eran flamencas por favor espero que estén y estén ahí bailando al saole al saole al saole al saole al la flores una una que se acumuló las flores que se me ha caído que se me ha caído la medalla por favor que se me ha caído por media peseta ay qué maravilla por favor buah tío es que o sea arroba arroba nintendo por favor contrátanos tenemos ideas cojonudas te diseñamos pokemon de punta madre por favor contrátanos o igual no son cojonudas pero nos encanta que nos hagan caso correcto exacto quiero decirte el pokemon gazpacho quiero decirte fue fue cósmico o sea hacer ese por favor el test de la forma regional y brezón devuelto es para cuando para algún momento para qué quieres saber eso jaja saludos jaja saludos yo de verdad que no supero el momento no tienen ni el logo de eurogamer y paula diciendo unas horas antes del direct es que seguro que no tienen ni el logo hecho y de repente sale el trailer ahí breath of the the legend of celda segundos incómodos de silencio donde debería estar el logo y que luego salen y digan no es que no queremos enseñarlo porque el logo es spoiler de breath of the wild y entonces como ¿tú para qué diseñas eso? mira chica no puedo más de verdad no puedo más di profe no lo hicimos mira profe no lo hicimos profe no lo hicimos Dios mío o sea ha sido ha sido un carrusuel de emociones yo para el nintendo de direct no sé qué esperarme o sea a lo mejor me da un espurri o algo yo voy yo voy a lo que me den yo voy a lo que me den yo ya yo ya no tengo expectativas de nada Dios mío yo igual yo igual yo ya vengo que no conozco mundo al mundo exacto yo en plan yo sabéis lo que hago ya con las conferencias dependiendo de la hora que sea agarrarme una bebida fresquita sentarme y es como y en plan de oh sí oh pero es una experiencia ¿no? exacto es en plan fluyamos tú dale hijo yo pensaba yo el año pasado pensaba que nos iba a jugar un souls y aquí estamos sí sí es verdad es verdad quiero decir hay que abrirse los horizontes chavales hay que hay que hay que probar cosas yo las estaba viendo las que vi en la tele de casa con Dani y estaba por aquí mis padres mi tía que habían venido a pasar el día y estaban muy confusos en plan eso que estáis viendo y yo en plan a ver cómo te lo explico a ver cómo te lo explico es para saber si quiero comprar cosas o no sí total es el catálogo del corte inglés es en plan es como una es como una pasarela de moda pero para frikis exacto me encanta el mercado de fichajes el mercado de fichajes pero quien ficha soy yo quien ficha soy yo literalmente literalmente qué buena frase me encanta buenísima frase pues yo creo que ya está ¿no? o sea que creo que hemos comentado nos hemos quedado muy a gusto nos hemos quedado muy a gusto si nos hemos dejado algo es que nos da igual entonces tampoco rayéis sí efectivamente pues ya está yo creo que con esto lo podemos cerrar así fantásticamente este resumen del E3 ha estado bien quiero decir es un año que ha habido cosas diversas un poco esparcidas así aquí ya cada conferencia en su esta pero bueno es en la línea del E3 también que había unas conferencias que eran que iban todas muy juntas y luego Nintendo a su bola pero como siempre es un clásico estamos contentas estamos contentas estamos contentas estamos happy estamos happy sí bueno y para cerrar hoy ¿tenemos algo? ¿no tenemos algo? no no yo tengo preparada una sección una sección entera con sus cosas con su duración y tal pero la vamos a dejar para la próxima la vamos a dejar para la próxima sección se vienen cositas evidentemente esto es como lo de los trailers pues claro hablamos de trailers pues esto es igual la fecha de lanzamiento joder la fecha de lanzamiento de la sección de Yarghi el mes que viene así que ya sabéis qué hacer para escucharnos sí que este año el parón lo vamos a hacer un poco lo vamos a tardar más vamos a grabar en julio sí que yo no sé que ahora hablaremos porque yo no sé cuándo voy a poder grabar pero bueno apañaremos sí no pasa nada no pasa nada pues con esto con este anuncio con este cliffhanger de fecha de lanzamiento nos despedimos del programa de hoy no sin antes Kele por favor haz lo tuyo muy buena gente si os ha gustado esta movida y queréis apoyar ayer las Todas Gamers hay un sitio precioso donde podéis hacer lo que es patreon.com barra Todas Gamers para apoyarnos poquito a poquito cada mes y podéis elegir de qué jueguitos hablamos podéis leer artículos antes que nadie podéis entrar en nuestro preciosísimo Patreon en donde hashtag soon estaremos montando una cantidad inmensa de partidas de los hombres caídos que es lo que tiene que los juegos sean gratis y que además si os gusta el role de mesa el tire usted dados también se montan fantasías se hace de todo porque es lo que tiene que ser una comunidad re linda yes y si tenéis Amazon Prime por algún casual y no lo habéis usado aún podéis usarlo en nuestro Twitch twitch.tv barra Todas Gamers donde también nos podéis apoyar mensualmente y si por alguna razón por cosas de la vida porque tenéis que sacar de pasear al pez no podéis pagarnos mensualmente también estamos en Ko-fi Ko-fi no lo busquéis por todos los games en Ko-fi nunca sé cómo funciona Ko-fi me perdonan me piden me perdonan me perdonan me perdonan y hay un cafecillo son tres lereles que entran también súper bien ahora mismo un café fresquito con café y un poquito de helado un divino y además si queréis comprar los jueguitos a precios de bien a precios de FT podéis con en Hunt&Dontanhamen Bundle como en Instagram tenemos el partner por lo que tú recibes juegos nos recibimos dineros me parece que es todo un plan maravilloso y si no podéis pero queréis apoyarnos de manera moral comentar difundir hacer retweet me gusta y hablar de eso a vuestras queridas gentes porque como siempre digo compartir es vivir exacto os podéis venir también a los streamings que hacemos un poco el mamarracho y eso y también y si no podéis se suben a los youtubers exacto y también os podéis comentar y dejarnos cosas bonitas hacemos mucho el ganso hacemos mucho el ganso y tenemos cosas y hacemos cosas hacemos mucho el ganso muy variaditas tenemos de todo tenemos hasta souls o sea fíjate tú like y subscribe like y subscribe exacto chavales pues con este anuncio y con la ola de calor dejándonos ya por fin respirar un poquito nos despedimos hasta el mes que viene el mes que viene cerraremos temporada y eso gente que gracias por escucharnos gracias como siempre por apoyarnos os quiero mucho a todas espero que paséis un estupendo domingo y que tengáis un combativo orgullo exacto correcto correcto combativo orgullo chavales y dadle agüita también a vuestras mascotas que no se os deshidraten por favor que hace mucho calor y salid con crema a la calle no me seáis por favor pues con estos con estos útiles consejitos para este mes de junio nos despedimos hasta el mes que viene adiós 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 chau